Saludos a todos mis hermanos y hermanas en el Señor, les habla el Padre José Ignacio La Bastida desde la parroquia del Beato Francisco Javier Silos en la 3037 de la calle Dauphine en lo que se llama la sección del Bywater, que es el distrito histórico de la ciudad muy cerquita a la Catedral, al Café Dumont, a la Plaza de Jackson así que esperamos que puedan venir a estar con nosotros siempre todos los domingos tenemos una misa en español a las 12 del mediodía y este programa Compartiendo la Palabra es un esfuerzo para anticipar las lecturas de este domingo y comenzar a compartir esa palabra con ustedes que nos escuchan esperando que podamos continuar esa conversación este domingo a las 12 del mediodía en nuestra misa en español y estamos en un domingo muy especial, este domingo es el último domingo del año eclesial del año de la iglesia, o sea que podemos decir que ya este domingo termina el año y para el próximo domingo comienza el nuevo año con la temporada del adviento pero la iglesia reserva para el último domingo del año litúrgico una fiesta muy especial que es la fiesta de Cristo Rey, o se puede conocer más oficialmente como Jesucristo Rey del Universo y la iglesia lo que quiere con esta fiesta es manifestar la centralidad de Jesús en la vida del cristiano que tiene que ser central Jesús para todo cristiano y por eso hoy tenemos unas lecturas muy bonitas especialmente el Evangelio viene muy a propósito porque es el tiempo en que nos estamos preparando para el final del año litúrgico y es el Evangelio que habla del juicio final en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo y quería compartir un par de cosas con ustedes que me sorprenden de ese Evangelio ese es el Evangelio donde Jesús le dice, habla del juicio final y la materia, los elementos del juicio van a ser porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber estuve preso en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo en el hospital y viniste a verme era forastero y me acogiste y una cosa interesante de este pasaje del Evangelio de San Mateo es que esos elementos son sorprendentes porque cualquier persona religiosa pensaría que la práctica religiosa, el poder ir a las ceremonias religiosas el poder hacer ciertas oraciones por ejemplo para nosotros los cristianos la misa del domingo es lo más importante y sin embargo esa no es la materia, esa no es parte de los elementos del juicio sino que el juicio se basa en cómo nos tratamos los unos a los otros eso es una cosa interesante la segunda cosa que es muy interesante es que tanto los que aceptaron ese mandamiento los que pudieron vivir de esa manera, los que buscaron cómo ayudar a los demás como los que no hicieron eso los dos grupos se sorprenden los dos preguntan pero cuando te vimos hambriento y cuando te vimos sediento cuando fuimos a visitarte y Jesús les asegura que cada vez que lo hicieron por uno de sus hermanos más pequeños por él lo hicieron pero es interesante que ninguno de los dos grupos estaba consciente que estaban haciendo eso por Dios y sin embargo los que hacen esas acciones hacen lo correcto hacen lo que Dios está esperando de nosotros así que estamos acercándonos a este domingo que queremos invitarlos para que vengan a la misa a las 12 del mediodía en español aquí en la parroquia del Beato Francisco Javier Silos y que puedan compartir con nosotros para poder seguir compartiendo esa linda palabra que hemos escuchado hoy les recordamos en la 30-37 de la calle Dauphin en el área que se llama el Bywater que es el área histórica de la ciudad y ahora que nos estamos preparando para celebrar 300 años de esta ciudad queremos que se sientan muy invitados a estar con nosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes espero verlos pronto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén